Bueno, un tema que queremos bajar al público, que queremos contárselo a la gente, para eso estamos con nuestro panelista prácticamente ya, el periodista Sergio Jara, que está con nosotros además, director de contenidos del desconcierto. Gracias por estar, Sergio. Y también estamos con don Jorge Zahid Yarur, que está con nosotros, a quien le agradecemos que esté en el canal, para que también nos vaya bajando la información. Quiero, para efectos prácticos, dividamos la conversación en dos. La familia Piñera, los hijos, los 40 millones de dólares, este pago antes. Y algo que nos interesa a todos los chilenos, la plata de la AFP, ¿no es cierto?, que es acreedora, tengo entendido, de la TAM. Le debe plata a la TAM, a las AFP chilenas. Y ha dicho, al parecer, que le va a pagar solo el 20% de la deuda más menos. Partamos por el tema de la AFP, para que todos, y después vamos al tiro al tema Piñera. ¿Les parece, Sergio? Bueno, ¿cómo estás, Julio? Buenos días, primero que todo. Lo importante es entender que LATAM era la inser, una compañía que viene enfrentando la pandemia de manera más o menos compleja, ¿no? Desde que la pandemia llegó a Chile, LATAM tuvo que dejar los aviones en el suelo. Es decir, dejó de vender, ¿no? Dejó de tener ingresos y, por lo tanto, dejó de tener utilidades. La compañía ya venía de años muy turbulentos, de crisis financieras más o menos importantes, desde que se fusionó con TAM, Julio, allá por 2012, ¿no? Es una operación que venía gestándose desde hace varios años y que se concreta en 2012. Entonces, TAM, esta compañía brasileña, Aerolínea, se fusiona con LAN, crean LATAM. El problema era que TAM venía con mucha deuda, ¿no? Y eso provoca que LATAM, la nueva aerolínea, empiece a tener problemas financieros, caiga en el precio de sus acciones y empieza a tener una serie de problemas con sus accionistas minoritarios y también con sus acreedores. Llega la pandemia y LATAM tiene que someterse a lo que se denomina capítulo 11, ¿no? De la ley de Estados Unidos, que le permite no necesariamente entrar en quiebra. De hecho, LATAM no ha estado en quiebra, pero sí ha suspendido el pago de sus deudas. Es decir, todos aquellos que le habían prestado plata a LATAM, lamentablemente durante estos dos años es que llevan el capítulo 11, no han recibido dinero porque LATAM se está reorganizando, ¿no? Este periodo le da un plazo para que se reorganice. Lo que busca ahora LATAM es salir precisamente de este proceso. ¿Y esta reorganización, Sergio, cómo le afecta la plata de los trabajadores chilenos? Lo que pasa ahí es que ahora LATAM tiene que salir de este capítulo 11 porque también le genera una serie de otros problemas, ¿no? Ahora es cuando LATAM o los ejecutivos LATAM diseñan un plan y dicen, bueno, estas son todas las deudas que tenemos, estas son todos los costos que tenemos, estas son todas las bajas en costos que tenemos que hacer, digamos, y presentan un plan de reorganización y le dicen, de los 100 pesos que tú me prestaste te voy a devolver 100. A otros les dicen, de los 100 pesos que tú me prestaste te voy a devolver 19, ¿no? Si quieres que te devuelva más tienes que invertir más en la compañía, a los bonistas, por ejemplo, comprar nuevos bonos, a los accionistas comprar nuevas acciones. En el fondo le está pidiendo más plata a los bonistas, a los acreedores y también a los accionistas. Yo sé que este es un tema complejo, pero lo que pasa... Para bajarle a la gente. Sí, por eso ahora lo quería bajar, ¿no? Explícame un poco. En términos generales. ¿Por qué LATAM a sus... vamos a llamar acreedores, a sus acreedores estadounidenses les va a pagar 100 de 100? ¿Y por qué a la AFP les va a pagar 19 de 100? No solamente a la AFP, Julio, pero también están los fondos de sesantías de una serie de otros acreedores en Chile. En total, estos acreedores, la AFP, que son tres, Capital, Provida y Cuprum. Capital, Provida y Cuprum. Yo estuve mirando la superintendencia de pensiones y ahí aparecen 70 millones de dólares, pero no se sabe cuánto es a través de fondos de inversión. La AFP también invierten, podrían invertir en estos bonos a través de fondos de inversión. En total son 500 millones de dólares. AFP, Fondo de Sesantía y una serie de otras instituciones chilenas. A ellos se les va a devolver el 19% de lo que prestaron. Si prestaron 100, se les devuelve 19. A los extranjeros... ¿Y esa plata la van a perder los trabajadores? Claro, la pierden. Claro, la pierden. La pierden. Y ese es el alegato que tiene Banco Estado. O sea, por prestarle plata a la AFP, a la TAM, va a perder 80 pesos de cada 100 que prestó. ¿Y quién regula eso? Bueno, está la superintendencia de pensiones. La semana pasada la diputada Gael Jómez presentó un requerimiento ante la superintendencia de pensiones. La superintendencia de pensiones ha dicho que está monitoreando el tema. Banco Estado es el representante de estos acreedores y ha puesto reclamaciones ya por este plan de reorganización. El problema está que este plan de reorganización tiene que ser visado, aprobado por todos los acreedores. Los acreedores chilenos pesan menos del 20% a julio. Menos del 20%. Los acreedores internacionales, estos que van a recibir el 100% de su deuda, son los que finalmente pueden dar el vamos a este acuerdo. Y ya lo dieron, ¿no? Ya lo dieron. Ellos, los acreedores internacionales, porque claro, les conviene. Y también algunos accionistas... Pero claro, si les van a pagar el 100% del 100%. Claro, claro. Pero a la AFP y al fondo de Santia y otros le van a pagar solamente el 20%. Este es un tema subterráneo en términos masivos, digamos, pero que ha estado presente en los diarios. De hecho, la gente si lo googlea lo va a encontrar en el diario financiero, en el Mercurio, en la tercera, digamos. Eso lo encuentro escandaloso, además. Sí, claro. Además, encuentro que lo que es escandaloso es que una empresa como la TAM decida, por lo que sea, porque uno no sabe su figura financiera, pagarle a la AFP de Chile, a los trabajadores de Chile, que le prestaron plata solamente 19 cada 100 pesos. Es inexplicable. Es una empresa chilena, supone. ¿No es cierto? Bueno, pero... El problema es que puede desaparecer si es que no hace una reorganización, Julio, también. La empresa está en tal nivel de crisis que si no se reorganiza y en el fondo no rebaja los costos, cosas que ha hecho, y no repacta, por así decirlo, la deuda, puede desaparecer. Perdón, rebaja las deudas, Sergio. Rebaja las deudas. La está rebajando, pues eso es lo que está haciendo. Al ofrecer este paquete de pago, está rebajando las deudas de forma importante. ¿Y quién se pone del lado de la AFP? ¿Quién alega por la AFP para que le paguen más? El Banco Estado está representando a la AFP, a los fondos de Santía, y a todas estas instituciones que le prestaron 500 millones de dólares a LAN. Le prestaron 500 millones de dólares. LAN les debe esa plata. ¿No? El Banco Estado se ha opuesto a esto. Ha hecho reclamaciones. El otro día estuvieron en una junta de accionistas de LAN, en la que solo tenían derecho a escuchar los representantes del Banco Estado. Igual hablaron y pidieron dejar su opinión, digamos, en acta, y salieron un poco trasquilados. Los retaron. Les dijeron que no tenían por qué estar ahí, digamos. No tenían derecho a voz tampoco, qué sé yo, ¿no? Les están pasando por encima, en el fondo. Porque no tienen los votos suficientes ellos para negarse al plan. Para negarse al plan. Entonces les van a pasar por encima, simplemente. Pero todavía hay tiempo para que los reguladores chilenos miren esto, se metan a esto, y vean si es que se están generando beneficio o no para la AFP, para los trabajadores y trabajadoras chilenos. También están los fondos de Santía. La plata que nosotros ahorramos para nuestra Santía, a través de los fondos de Santía, también está invertida en LAN. Sergio. En LATAM. Habló Andrea Silva, la gerenta general de finanzas del Banco del Estado, y dijo que el trato era discriminatorio en comparación a los agredores extranjeros. Ella quiso que su carta que ella leyó, la leyó antes que yo, quiso que quiera en acta. Le dijeron, no, en acta no puede quedar porque está bonita, no es accionista. Entonces, si hay una cosa, le des plata a una persona, a todos los trabajadores de Chile, y le pones un bozal en la boca, y no lo dejas hablar ni poner en acta, eso no es correcto. Ahora, en Estados Unidos el Banco del Estado está alegando lo siguiente. Está que los acreedores de los 490 millones de dólares, que el Banco del Estado, junto con las AFP y todo, califican el plan de LATAM como injusto, inequitativo y arbitrario. Eso lo dice todo. Estamos conversando con Jorge Zahid Yarur, socio también, accionista de LATAM, que además incluye en su alegato este pago antes de que, un par de semanas antes, ¿no?, de que LATAM fuera por este capítulo 11, se hace un pago a la sociedad de los hijos de Sebastián Piñera, que es lo que a usted, Jorge, le hace mucho ruido. Mira, yo lo dije en una entrevista. Los hijos de Piñera tienen una sociedad que se llama Inversiones Odisea. Inversiones Odisea es la entidad que le prestó la plata a Costa Verde, y Costa Verde es el carril que tienen los cuetos para controlar la compañía, controlar la LATAM. Y yo lo dije súper claro. No entiendo por qué esa aclaración que está haciendo LATAM, si yo fui bien claro en decir las cosas. Inversiones Odisea le prestó a Costa Verde. 2016, don Jorge, ¿no? 2016 y lo tenían que pagar el 2021, pagar un año antes. Deme solo un segundito, mire. En este contexto que habla Sergio, de turbulencia económica, el 2016 LATAM necesita dinero. Ah, necesita una inversión fuerte. La hace esta empresa de la familia de los hijos Costa Verde, de Sebastián Piñera. Costa Verde necesita, ¿no es cierto? Y le inyecta estas 40 millones de dólares, ¿no es cierto? La familia de Sebastián Piñera, los hijos, a través de Odisea, a Costa Verde. Después, cuando empieza el capítulo 11, o dos semanas antes que vayan al capítulo 11, devuelven esta plata. Vamos a ver en qué contexto, por qué a Jorge Zahid Yarul le hace tanto ruido, y qué significa esto, por qué antes de, entre comillas, decir que no podían pagar sus deudas, pagan esta deuda en particular. Vamos a hacer un alto y volvemos con la respuesta. Muchas gracias, Aonimar. Jorge, antes de ir con usted de lleno, explícanos el préstamo. Después vamos a volver a la AFP y todo. Pero explícanos el préstamo ahora de la empresa de los hijos de Piñera a la empresa de la familia Cueto Controla LATAM. 2016, explícanos el préstamo para que después Jorge nos dé el resumen de lo que pasa ahora. Lo primero que hay que entender es que los hijos del presidente Sebastián Piñera tienen una sociedad, una sociedad matriz, de donde manejan todas sus inversiones. Una gran sociedad, Julio, digamos, se llama Inversiones Odisea. Antes, esa sociedad se llamaba Piñera y Asociados, luego se transforma en Inversiones Odisea. Ahí, el presidente Piñera cede sus derechos, finalmente esta sociedad queda a nombre de sus cuatro hijos, con el tiempo se va engordando, se va engordando de dinero a propósito de transferencias que le va haciendo el mismo padre. De ahí sale toda la liquidez de esta sociedad. En 2016, cuando Costa Verde, la sociedad matriz de la familia Cueto, quienes han sido los dueños históricos de LATAM, enfrentaba problemas financieros, Inversiones Odisea, Inversiones Odisea, ¿no? Viene y le presta 40 millones de dólares, Julio. La relación entre los cuatro y los Piñera es antigua, es muy antigua. De hecho, viene desde los padres de ambos clanes, digamos, ¿no? Tenían negocios juntos, junto a la familia Martínez también, que es la dueña, o fue la dueña de Casino Enjoy, el que está en Vigna, ¿no? Pero ahí, por este paréntesis, mira, los Cueto, los Martínez y los Piñera tenían una cuestión de cuero, ¿no? Sí, en Mata. En Mata. Claro, es que los papás son todos como migrantes, de alguna manera, también se vinculan al Banco Concepción, digamos, ¿no? Las primeras inversiones en el Casino de Viña del Mar, Fast Air, que vendría siendo como el antecedente del ANC, que después se transforma en LATAM. Entonces, estas tres familias, la empresa Zombie, que se ocupan en los 90 también para pagar menos impuestos, ¿no? Hay varias investigaciones periodísticas ahí que dan cuenta de ello. Estas tres familias, los Piñera, los Cueto y los Martínez, van progresando, digamos, con los años, con el tiempo, y se transforman en grandes grupos económicos. Lamentablemente para ellos, cuando cae la pandemia, tanto los Cueto como los Martínez enfrentan problemas más o menos importantes y se diluyen en sus sociedades. Por ejemplo, los Martínez en el Casino de Viña, ¿no? Lo perdieron. Creo que hoy día tienen el orden del 4% del Casino de Viña. Decir el Casino de Viña hoy día no es de los Martínez, de la familia Martínez, esta familia histórica, socia y amiga de Piñera, sino que es de los Penta, eran acreedores, eran deudores, y Euroamérica, otro grupo financiero. Pero esos dos grupos financieros, a los cuales el Casino de Viña les debía plata, bueno, se transformaron en los dueños, digamos, porque no les pudieron pagar. Lamp, por su parte, que también debía mucha plata, digamos, también se coge el capítulo 11, igual que en Joy. Es paradójico esto, ¿eh? Que la familia Martínez y los Cueto, los dos grandes amigos y socios históricos del presidente, enfrenten los mayores problemas en la pandemia de todas las empresas chilenas y tengan que ir a Estados Unidos a acogerse al capítulo 11, ¿no? La familia Cueto se diluye, los Martínez también se diluyen, ahora los Martínez tienen un 4% de propiedad, los Cueto andan por ahí por el 16 y se van a diluir a nada, pero después van a tener la opción de ir a recomprar nuevas acciones de LAN. En el fondo es una reorganización como con elástico, ¿no? Me diluyo, quedo con nada, pero luego vuelvo si pongo más plata. Y lo mismo le están pidiendo a la AFP, que si yo. Pero para cerrar el tema del préstamo, en 2016 los hijos de Piñera, los hijos de Piñera le prestan 40 millones de dólares a los Cueto, ustedes dirán, ¿de a dónde? Jóvenes de 20, casi 30 años, tienen 40 millones de dólares. Bueno, el papá, Sebastián Piñera, padre, le ha ido traspasando a Inversión Odisea su fortuna. ¿De dónde la saca? La venta de LAN en su momento, la venta de Colo-Colo, la venta de Televisión, la venta de Línea Calasco. Todo esto en el caso anterior de... Claro, claro. Y dos semanas antes, o un poco antes de que LAN, LAN, ojo con esto, LAN se acoja al capítulo 11, lo cual le permite no pagar sus deudas durante un buen tiempo, los Cueto, a través de Costa Verde, que es la compañía mediante la cual son dueños de LAN, es la sociedad que es dueña de LAN, ojo con eso, le devuelven la plata a los hijos de Piñera. Un año antes, ¿ah? No tenían por qué hacerlo ahí. El contrato cerrará en 2021, lo hacen en mayo de 2020. ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos cuando su empresa, la que está aguas abajo, si se quiere, estaba enfrentando problemas para pagar, qué sé yo. Claro, pero es la matriz, ese es el problema, con eso se defiende la compañía. Claro, es el comunicado que manda la TAMP, que no es... La que dice, no somos nosotros, es nuestro dueño. Es nuestro dueño. Claro, pero... Y él es el que paga. Jorge, bueno, ¿qué es lo que te hace, Rubio, de todo esto? Queremos saber tu versión, cómo construye este hecho. Bueno, mira, déjaleerte una relación de hechos que yo tengo. Por favor, Jorge. En diciembre del 2019 venden el 20% de la TAMP a Delta Airlines en 2.000 millones de dólares. O sea, ahí fue a porrorrateo. Porrorratearon las acciones y a todo el mundo le dio derecho a vender la acción a 16 dólares. Pésimo negocio hizo Delta, porque tres meses después se le fumaron los 2.000 millones de dólares. después Enrique Cueto el 31 de marzo renuncia al cargo CEO Latam y sale en prensa diciendo que se iba a España a jubilarse. Y en el intertanto Costa Verde le paga a Inversiones y a los hijos de Piñera. No Latam, Costa Verde. Carlos Género el 17 de abril del 2020 renuncia un mes después. Renuncia al cargo director de la TAMP. En la junta del 30 de abril no nos mencionaron nada con respecto a la reutilización. No nos dijeron nada. Se suponía que estaban impecables. Pero abandonaron el bote antes está diciendo usted. Los Cueto, Heller, qué sé yo. Claro, antes. Y después la junta del 18 de junio no, en 26 de mayo plantean las reorganizaciones de Estados Unidos y después en junio nos citan a junta para avisarnos qué pasó. Ahora, y en el intertanto aparece el ministro Bione por ahí por mayo que tienen que ayudar a todas las empresas estratégicas del país y dentro de eso está Latam. Entonces yo me dio rabia, me molesté porque muchas pymes estaban con serios problemas, mucha gente con muchos problemas y dije no, empecé a llamar al Congreso, llamé a mucha gente. ¿Cuánto retiró utilidades LAM el año pasado? Fue el 2020 si no me equivoco. 57 millones, ¿no? 57 millones de dólares, sí. O sea, retiraron plata, la compañía está generando lucas, ¿no? Y en paralelo se le rebajó por ejemplo el sueldo a los trabajadores, se renegociaron todos los contratos, Julio, todos los contratos que tenía LAM, Latam, perdón, todavía le digo LAM, la costumbre, se renegociaron, ¿no? Y también se está renegociando la deuda, o sea, con los que tiene deuda, con la AFP, los fondos de 60 días, pero sí tenían plata para retirar utilidades el año pasado, entonces eso es, digamos, la tensión igual que una empresa que se acoge al capítulo 11, digamos, pueda retirar utilidades, eso yo no sé si es normal dentro de todo. Se puede, se puede, pero no es lo que se debe hacer, o sea, si hubo un estallido social, comportémonos como corresponde a los empresarios, seamos éticos, seamos morales, hay que comportarse, porque si no vamos a tener otro estallido nuevo, porque la gente acumula rabia. Y usted llamó al Congreso, ¿con quién se trata? Yo empecé, no lo puedo decir, pero llamé a varios y les empecé a mostrar que cómo es posible que le vayan a ayudar con fondos de todos los chilenos a la compañía, siendo que la compañía le debe a las AFP y le debe al Banco del Estado. Gracias a eso, creo que se trabó el hecho de que le pudieran pasar plata al Estado. Claro, no le pasaron finalmente plata al Estado, ¿no? Julio, en el intertanto, te voy a contar una anécdota. Me llamó en mayo, suena mi celular, mi WhatsApp, y me llaman chilenos que estaban varados en Australia. Me dicen, usted es el accionista real de la TAM, nos puede ayudar, hay familias, mujeres embarazadas, hay niños, durmiendo. Algunos, no sé si eran en la calle, pero estaban en malas condiciones. Entonces, me explicaron que la TAM no los quería traer. Entonces, yo empecé a presionar, a presionar, a presionar, a presionar, para que los trajeran, hasta que logré, incluso hablé con Teoro Rivera, y hasta que logré traer a los chilenos, con dos charters. Y después, el hecho que pasó en el restaurante Mariola del paseo Mañío en Vitacura. El 17 de septiembre, Julio, del 2020, Sebastián Piñera se junta con los cuetos a almorzar. Entonces, yo me pregunto, yo sí quiero ver al presidente de la República, y yo soy de un, de un apellido, dos apellidos importantes en este país, empresario y todo. Tengo que meterme a la página del lobby, y en esa página ponen mi nombre y mi root, y veremos si me atiende el presidente. Y en este caso, agarra el auto, se va a Vitacura y se sienta en el restaurante a conversar con su ex socio, quien sabe qué conversar, diciendo que la compañía le está dando a la FP, y le dé a medio mundo en este país. Entonces, eso, perdona, pero yo como ciudadano tengo que decirlo, no me parece ético, no me parece correcto para el puesto de un presidente de la República. Pero mi problema no es el presidente, mi problema no son los hijos del presidente, sino que mi problema es la compañía, es la forma que han tratado la compañía, o sea, es un mal patrón de conducta, como lo digo yo en mi juicio del 2016, yo vengo en una cruzada desde el 2016, en donde yo le digo que han pagado 278 millones de dólares en multa por colusión y cohecho a nivel internacional. Estamos hablando Departamento de Justicia en Estados Unidos, Dirección General de Competencia Europea, Canadá, Brasil, Argentina, cargo de corrupción y soborno, el cual la compañía quedó con revisión contable por la SED de Estados Unidos durante tres años y después en el 2016, 17, pagaron una multa de 18 millones de dólares en Brasil sin discutir ni admitir alegaciones. O sea, uno no puede andar por el mundo pagando multas. Si no me equivoco, lo que usted alega es que acá no es solamente la pandemia, sino que viene de un camino anterior, ¿no? A propósito de esta multa, a propósito de lo que pasó en Argentina, que todo eso ha afectado en el fondo a la compañía, Pero si te afecta la reputación de la compañía y te afecta la caja de la compañía. Pero ¿qué es exactamente? Por ejemplo, usted habla de más de 200 millones de dólares en multas que ha pagado Latam en los últimos años. ¿A qué se deben esas multas? Ahí lo que pasa es que yo creo que a lo que va Jorge es del prestigio Latam. Es una empresa que su paquete de accionario igual se ve con turbulencia por toda esta cantidad de multas que ha pagado. Porque el tema de Latam comienza con todas estas acciones en su contra. ¿Cuántos millones son los que ha pagado multas Latam? 278 millones de dólares. Una cantidad impresionante. Una mala fusión con Latam. Y esto lo han reconocido ellos. Cuando ellos anunciaron la fusión, dijeron ahora vamos a hacer una compañía de tal magnitud que vamos a generar ahorro de 700 millones de dólares al año. Le llaman sinergia. Quiere decir que la fusión entre LAN y TAM para crear Latam iba a ser de tal magnitud que ahora iban a tener 700 millones de dólares extra. Eso nunca se produjo. TAM venía con tal nivel de deuda que le afectó mucho a la nueva compañía y por lo tanto empezó a tambalear. Luego vienen los casos de colusión y el caso de sobornos en Argentina. En ambos LAN ha tenido que pagar millonarias sumas que son las que habla Jorge Zayi Yaruracari que están digamos no solamente en la prensa sino que también están en los reguladores de Estados Unidos la SEC la Security and Exchange Commission que es la que finalmente multa a LAN y a Ignacio Cueto también a uno de los controladores. Yo los tengo denunciados en la SEC el año pasado por lo de la delación compensada de Gol. Claro, pero ese es un proceso abierto digamos, los otros ya están cerrados están pagadas las multas ¿no Jorge? Y ahí hay más de 280 millones mala fusión las multas por colusión y por los sobornos en Argentina y después tienen el tema de la pandemia ¿no? ¿Cómo enfrentan la pandemia? Un año en que se acogen al capítulo 11 pero reciben utilidades ¿no? Esas utilidades van a los dueños los dueños tienen deudas con por ejemplo la familia Piñera se las pagan ¿no? Pero todavía todavía no logro entender Jorge todo porque ya yo encuentro que todo esto de lo porque aquí yo creo que va a rayar más la ética que la parte judicial ¿no? Claro, claro. Precisamente porque este préstamo se paga desde esta empresa y no desde la TAM sino desde la empresa controladora se paga antes ¿no es cierto? A pesar de que la empresa estaba mal la empresa controladora decide pagar la deuda a la familia Piñera y ya perfecto está la comida entre medio o sea a lo mejor se juntaron quizá qué cosa pero bueno pero el tema acá es ¿dónde nos toca a todos los chilenos? ¿por qué no le quieren pagar 100 de 100 a la AFP? Usted no tiene plata ¿pero si tienen plata para pagarle a los otros 100 de 100? Bueno, el cuestionamiento de fondos ¿por qué un año como el 2020 reparten utilidades? Reparten utilidades ¿esa plata a dónde va? A los accionistas dueños de la compañía ¿quiénes son los dueños de la compañía? Bueno, Qatar usted dirá una serie de accionistas minoritarios pero también los cuetos los cuetos ¿no? Los cuetos a su vez que reciben parte de estas utilidades que reparten la compañía tenían una deuda con otra empresa ¿no? Con inversiones odiseas del presidente o de los hijos del presidente de la república y se la pagan luego de hacer todo esto LAN que fue la que repartió utilidades así tienen liquidez los cuetos para pagar sus propias deudas LAN se acoge al capítulo 11 y deja de pagar las deudas que tiene hasta hoy día que está ofreciendo un plan de pago un plan de pago que no beneficia para nada a la AFP ni a los fondos de cesantía y ese es el tema y ese es lo que tiene que hoy día revisar la superintendencia de pensiones que ha dicho que está sobre la operación que está sobre todo este plan de reestructuramiento que dicho sea de paso no se corta hoy día ni mañana probablemente tenga para varios meses más tiene que todavía ser aprobado ¿quiénes lo aprueban? Primero los propios interesados de la compañía el peso ahí de los acreedores chilenos de la AFP es menor o sea, no importa que lo rechacen digamos por eso acá tiene que haber una cuestión la AFP sacan la OPA a través del Banco Estado claro ¿y por qué no son acreedores? ¿y qué dice el...? eso es lo que yo quiero que aclare el Banco del Estado ¿qué pito toca aquí el Banco del Estado? o sea el presidente no es el presidente digamos hay un comité de acreedores ¿no? hay varios acreedores y ellos encabezan el comité el representante de estos acreedores que te digo están los fondos de cesantía hay compañías de seguro privada me parece que está Consorcio, BTG alguna abdesa también hay varias empresas digamos que compran bonos ¿no? bueno el fondo de cesantía de Chile también creo que tiene que también los dueños del fondo de cesantía son algunas AFP claro, claro administran todo el cuento claro no, pero es plata nuestra pero es plata nuestra no, es plata de los trabajadores y ojo en plena pandemia la AFP tuvo parece problemas de pago en algún minuto parece no, de liquidez de liquidez de liquidez entonces tú comprenderás que si le prestáis una compañía no te paga es obvio donde está la falta de liquidez ahora mira mira Julio lo siguiente aquí salió en el mostrador tiempo atrás el creciente enojo de los cuetos con el desorden de TAP al interno del ANS se cuestiona el Du Dillings que se hizo para la fusión o sea parece que llegaron compraron y se encontraron con un pastelito tremendo dentro de la compañía entonces le echaron la culpa yo creo al Du Dillings después al mercado brasilero y esto la pandemia les cayó del cielo fue la guinda la torta o sea usted dice que ya venía mal la empresa venían mal si yo vengo alegando del 2016 que venían mal en 2019 yo alegué yo dije a ver el gerente de finanzas dice debemos 8 mil millones de dólares yo le dije a ver perdón le dije usted está equivocado como me dice usted debe 8 mil millones de dólares pero acuerdo nuevo sistema contable y FRS usted va a tener que agregar los leasing de avión que son 4 mil millones de dólares más a su pasivo por lo tanto pasivo del balance por lo tanto son 12 mil millones de dólares lo que debe ¿cómo usted va a pagar con una compañía que le hizo low cost que para mí es low ganancia en vez de pasaje 30 mil pesos sácale la tasa de embarque y los aviones nunca van llenos nunca van full saca la cuenta y no les da según yo no les da entonces yo creo que eso le fue provocando un hoyo un hoyo un hoyo se encuentran con esta quiebra o reorganización esta reorganización Sergio se puede hacer como uno quiera uno manda no no hay un juez en Estados Unidos que determina si este plan digamos conveniente o no para los intereses hay mucha gente que se está preguntando tenemos que ayudar a bajar al tema ¿por qué hace el capítulo 11 en Estados Unidos? ¿por qué hace todo en Estados Unidos con el entre comillas beneficio para los deudores o los acreedores ¿no es cierto? perdón para los acreedores extranjeros y no para los acreedores chilenos porque lo que tú nos cuentas es que a los acreedores extranjeros se les va a pagar la totalidad de la deuda pero a los acreedores chilenos un poquito menos del 20% de la deuda entre ellos la FP el Fondo Santé y todo lo demás por la nueva ley de quiebra la ley concursal la ley 21.720 que regula las liquidaciones y reorganizaciones internacionales entre otras cosas esta es una ley que salió parece de acuerdo a los acuerdos internacionales y esta ley está haciendo se presta para abusos lo que pasa es que el ANE está inscrita también en la bolsa de Estados Unidos Julio emite valores ADR que son paquetes de acciones en Estados Unidos y también vende sus bonos allá por lo tanto ahí la legislación gringa entra en su ámbito de acción y pueden acogerse pero explicarle a la gente explicarle a la gente por qué decide reorganizarse allá por qué no acá por ejemplo bueno porque allá le genera ciertas garantías que acá no tienen digamos por ejemplo no irse a quiebra LATAM no está en quiebra no se confundan LATAM no está en quiebra hoy día lo que está en una cesación de pagos a todos aquellos que les debía les dejó de pagar cuando se acoge a este capítulo 11 eso es lo que les permite les pone ciertas condiciones igual el capítulo 11 no hacer despidos masivos cosas como esas cosas que han ido cumpliendo en alguna medida aunque rebajó en 50% los sueldos de sus trabajadores en plena pandemia bueno lo hace en Estados Unidos por qué lo puede hacer en Estados Unidos porque sus acciones cotizan allá porque también emite bonos o deuda allá en Estados Unidos y eso hace que entre dentro del marco regulatorio gringo de Estados Unidos por lo tanto lo puede hacer allá suspende los pagos y ahora quiere salir del capítulo 11 quiere salirse de ahí y tiene que ofrecer un plan de reorganización tengo todos estos deudores este es mi plan ese plan tiene que ser aceptado por sus deudores y sus accionistas pero también por un juez de Estados Unidos y eso va a pasar más o menos a mitad de año oye Sergio y qué tiene que decir ante esto el ente regulador chileno de las pensiones que vamos a hablar de eso qué tiene que decir Chile en todo esto su ente regulador que puede ser un escándalo un escándalo para sobre todo los trabajadores de este país un gusto tener a Jorge Saida acá Jorge gracias por estar acá sé que lo suyo no es la televisión y que tiene un costo para usted estar acá pero le agradecemos que nos venga a entregar la información vamos a hacer un alto Julio ¿puedo decir algo antes? cuando yo los demandé en el 2016 ellos salieron en el diario financiero defendiéndose los hermanos Cueto responden a la demanda de Jorge Saida la TAM ha sido una de las empresas más brillantes administradas en nuestro país yo me reí porque yo dije si esta es la más brillante de todas ¿qué le queda para el resto de la empresa del país? o sea bueno sobre todo con esta deuda que tiene a la AFP vamos y volvemos de medio pasando este tema le estábamos explicando a la gente por qué la TAM ¿no es cierto? había decidido ir al capítulo 11 en Estados Unidos ¿no es cierto? este beneficio que tiene Estados Unidos para las empresas que están prácticamente quebradas para reorganizarse ¿no? siguiendo algunas reglas ¿no es cierto? y poder seguir pagando a sus acreedores finalmente en esa instancia está la TAM que a partir de ciertos márgenes que se le piden a la empresa ellos hagan un plan de reorganización en ese plan de reorganización está esto que hemos encontrado que es escandaloso para Chile ¿no? que es que ellos en el plan de reorganización la empresa le quiera pagar 100 pesos de 100 a sus acreedores extranjeros pero a los acreedores nacionales 19 de 100 o sea práctica menos de un 20% entre ellas nuestras AFP nuestros fondos de cesantía y todas las empresas que son de todos los chilenos que tuvieron la voluntad entre comillas de prestarle dinero a la TAM y lamentablemente se encuentran con esta situación Jorge Jorge me comentaba que la semana pasada porque esto que acaba de decir Julio digamos no es que nosotros lo digamos acá sino es que Banco Estado lo denuncio Banco Estado es el representante de los acreedores chilenos de la TAM o sea en el fondo de a quienes les debe la TAM y les debe a una serie de instituciones públicas como la AFP o privadas pero que manejan dinero público como la AFP los fondos de cesantía algunas compañías de seguro en total ellos suman 500 millones de dólares el Banco Estado lo representa usted estuvo en la Junta Accionista hay algunos bancos también que le den en total son 500 millones de dólares le quería preguntar usted estuvo me parece que el 23 de diciembre recién pasado en una Junta Accionista donde Andrea Silva si no me equivoco la representante de Banco Estado que habló Julio ella la representante de los acreedores de los bonistas y no estoy muy seguro pero la hicieron callar o algo así o sea le dijeron señora Silvia lo suyo no puede quedar en acta o sea mi carta quedó en acta porque yo lo solicité pero a ella le dijeron que no que no podía estar en acta porque era bonista y no era accionista pero este trato es el trato que le dan a los inversionistas digamos yo lo encontré escandaloso porque si tú le des plata y a los trabajadores de Chile no puedes hacer eso en una junta está bien es bonista no es accionista está bien hay una regla pero también hay una ética y eso es lo que yo alego ahora Julio ¿por qué la gente se pregunta por qué les pagan 19 acá y 100 a los extranjeros? porque hay tres sociedades Latam Matriz Chile se creó en las islas Caimán Latam Finance y Peuco Finance el nombrecito yo hasta me río en la isla Caimán en la isla Caimán Peuco Finance entonces trasladaron no sé qué relación tiene Peuco con Latam Finance pero tiene una relación y trasladaron 1500 millones de dólares a Latam Finance y con eso garantizaron a los extranjeros a los bonistas extranjeros y por esa es la razón de que los bonistas en Chile van a recuperar el 20% o el 19% usted sabe por qué hacen las sociedades esto salió también en la prensa en su momento de hecho el Banco Estado acusa que estas relaciones estas sociedades que se pararon en las islas Caimán no se anunciaron en Chile y no estarían cumpliendo con la ley y esto ha pasado más o menos en el subterráneo de los negocios en San Jatán y llama mucho la atención yo he estado súper atento llevo años cubriendo el tema y a veces aparece algo en el diario financiero a veces aparece algo en la tercera digamos pero no hay una discusión que una compañía como LAN arme una estructura en las islas Caimán que se acusa digamos que no cumplió con toda la legalidad ¿para qué es Jorge? ¿por qué alguien armaría una estructura en las islas Caimán en las islas Vírgenes en Paraísos Tributarios y no en Chile por ejemplo? Bueno yo leí mi carta en la Junta Accionista de la ARAM donde en una reunión Sebastián Piñera junto con el presidente de Ecuador Lasso Lasso decía que que había que eliminar las cuentas de los paraísos fiscales porque se prestaba evasión de impuestos no era presidente no era presidente pero no era presidente dijo que el cáncer de esta cuestión era dijo que se ocupaban para financiar el terrorismo el lavado activo el narcotráfico y Lasso estaba al lado y tenía cuentas en Paraísos Fiscales y Piñera también tenían los dos cuentas en Paraísos Fiscales que había salido en Pandora Papers y ahora salió no, en Panamá Papers en ese tiempo Lasso y ahora de nuevo salió en Pandora Papers igual que Piñera los dos presidentes estaban en contra de la cuenta en Paraísos Fiscales y los dos tenían cuentas en Paraísos Fiscales necesitamos si así está la cosa en el fondo es un tema tributario un tema tributario pagar menos impuestos o nada hay un tema tributario porque él decía ahí que también es para dejar de pagar impuestos pero podríamos decir que las finanzas de LAN no van como avión o van como avión hoy día digamos con esta reorganización que están pidiendo ¿cómo está? porque después de escucharlo usted toda esta gimnasia es una danza de millones pero con retiro con deudas pero retiro le debemos a Cato le debemos este préstamo millonario a los trabajadores de Chile a través de la AFP pero retiramos nosotros pagamos la deuda que le tenemos a los hijos del presidente pero le vamos a pagar el 20% nomás a los trabajadores entonces después de todo esto ¿cómo está la danza hoy día? ¿en qué situación se encuentra Jorge? ¿Usted que es accionista? ¿como avión o no? esa es la pregunta que eso es lo que no sabemos porque yo le pregunté a la Junta de Accionistas ahora el 23 de diciembre le dije ¿cuánto debe la compañía? y me respondió algo como que no sé véalo usted en los balances entonces esa respuesta no es la adecuada o sea la accionista o sea yo puedo tener mucho menos que lo que tienen ellos en partir de la compañía pero soy tan válido como accionista como ellos entonces si yo lo estoy preguntando es por algo ahora Julio en marzo del año pasado cuando se declaró la pandemia y hicimos una junta yo les dije a ellos en la Junta de Accionistas les sugerí que devolviera la mitad a los aviones de los 300 340 aviones tienen 35 son propios y el resto todo arrendado yo les dije devuelva la mitad a los aviones porque yo estoy uso una analogía muy simple devuelva la mitad de los aviones y la otra mitad que les queda de los aviones sáquele todos los asientos porque los asientos tengo entendido que tienen tuercas y pernos debajo se sacan los asientos y pregúntele al fabricante si lo puede llenar de carga arriba donde va el pasajero que yo creo que sí y carga abajo y dedíquese en toda la pandemia porque viene para largo la pandemia dedíquese a transportar todo lo que es e-commerce internacional eso no paga tasa de embarque no paga nada y eso es lo que más le puede dejar a la compañía no lo hicieron y podrían haber ganado cualquier plata porque la subamericana ha ganado mucha plata con transporte marítimo o sea en el fondo carga que se dedicara a la carga los pasajeros no se iban a mover los pasajeros no iban a viajar bueno quedamos con la pregunta Sergio en el bloque anterior ¿qué puede hacer el ente regulador de las pensiones ante esto? ante esta noticia prestamos una cantidad importante de dinero y nos quieren devolver el 20% un poco menos del 20% plata de todos los chilenos plata de todos los trabajadores ¿qué es lo que puede hacer el ente regulador? ¿tiene ¿tiene alguna vela en este entierro? ¿tiene algo o definitivamente la TAN nos pilló volando bajo? tiene varias velas depende acá también de la voluntad de los reguladores en el caso de la Comisión para el Mercado Financiero Julio que es la antigua superintendencia de Valores y Seguro hoy día se llama Comisión para el Mercado Financiero porque tiene mayores herramientas intrusivas un fiscal digamos que se supone que es como el gran cuco del mercado financiero digamos y podría meterse a este tema porque acá lo que acusa Banco Estado por ejemplo es de que se hicieron estas sociedades en Islas Caimán entre partes relacionadas y no se informaron todo eso es del ámbito de la Comisión para el Mercado Financiero ahí podría meterse parar ese tipo de operaciones lo cual afectaría a toda la reorganización esa es una parte yo sé que es técnica es compleja pero hay un regulador que podría estar mirando ese tipo de operación que fue denunciada por Banco Estado y la otra que es más relevante para los intereses nuestros como trabajadores y trabajadoras sobre todo aquellos que son cotizantes de Cuprum Capital y Provida es la superintendencia de pensiones ¿qué ha dicho la superintendencia de pensiones? que está alerta que está monitoreando el caso que está tomando nota de lo que está sucediendo la semana pasada la diputada Gael Jomans que fue presidenta de la Comisión del Trabajo ustedes la conocerán porque tramitó los retiros ¿no? por eso ¿qué dice Macías? sí Osvaldo Macías que está encima la operación que la están revisando que están atentos y atentas digamos a cómo evoluciona pero acá hay claramente una afectación una afectación importante a los intereses de las personas que tienen sus ahorros no para la pensión en estas tres FP algunas FP ya perdieron mucha plata con Latam hay que decirlo perdieron mucha plata con Latam porque tenían acciones de Latam en su momento que cayeron de 13.000 pesos a Luca a menos de Luca incluso en su momento perdona Sergio vendieron ellos tenían acciones tenían como el 20% si no me equivoco en su momento como el 20% en su momento y empezaron a vender pero cuando tú vendes acciones a la baja vas perdiendo es claro que vas perdiendo ese es un riesgo del sistema de pensiones que tenemos la plata tiene que estar ahorrada invertida el tema es que cuando se invierten en compañías como esta digamos que viene enfrentando una década de problemas una década de pagar temas en colusión una mala fusión y eso es responsabilidad de la administración que después de la pandemia digamos se toma dos años es que esa es una muy buena pregunta y yo creo que la gente se la hace en la casa ¿por qué una empresa que viene con muchos problemas y que tiene este comportamiento? sí porque Latam tiene un problema de comportamiento tiene 270 y tantos millones de dólares en puros pagos por acciones colusión y otras cositas más vamos a ser finos en Argentina no porque son sancionadas Julio son públicas por eso vamos a ser finos por eso vamos a ser finitos colusión coime ya vamos a ser finos pero tiene un comportamiento ¿no es cierto? un mal comportamiento con 270 millones en dedos ¿por qué la FP a una empresa que viene con problema económico con ese comportamiento le pone plata? ¿por qué no pone en otro lado? es una gran pregunta se la hacemos acerco a la vuelta este pequeño corte gracias Jorge ya seguimos con usted si hacemos un milagro acá bueno Jorge Latam pilló volando abajo a la FP o no acá en este en esta situación a ver ¿cómo lo explico? de una forma fácil se supone que las FP tienen gente muy preparada que hace análisis de las empresas y gente preparada con MBA doctorado se supone deberían de haber hecho un análisis muy profundo de la situación deberían de haberse dado cuenta de las multas que tuvo Latam por corrupción por soborno por todas estas situaciones y no haber invertido en la compañía yo para mala suerte mía me di cuenta después cuando yo perdí en el 2016 inicié el juicio con mi abogado estudiamos la situación y ahí me empecé a dar cuenta y si yo hubiera sabido de todo lo que pasaba en Latam yo no hubiera invertido un peso en la compañía ahora iban durante todos estos años iban los representantes de la FP a las juntas de accionistas y ¿qué hacían ellos? te lo voy a decir textualmente moción número 2 ¿se aprueba o no? decían ni siquiera yo creo que no se tomaban ni un café en la mañana porque decían se aprueba la moción o sea sin fuerza y yo me paraba y los miraba para atrás y les decía pero ustedes no dicen nada nada o sea no dicen ni una cosa no siéntate o sea como diciendo siéntate loco no siga ahí hablando y lo otro es que las AFP cuando eligen los directores porque al tener porcentaje en las compañías tienen derecho a tener uno o dos o tres directores en cada compañía esos directores tienen que ser totalmente independientes al controlador no tener un contacto con el controlador sino que que sea muy ácido para las preguntas de los balances de la situación de la compañía y todo y la Comisión de Mercado Financiero tiene que ser y la Fiscalía Nacional tiene que ser un sheriff tiene que ser una persona que controle y actúe firmemente con compañías como esta y yo lo que le pido a las AFP que nunca más inviertan en compañías como esta en la vida que los castiguen con la inversión con la plata ahora el señor Friones cuando dijo en mayo del año pasado tenemos que salvar Latam yo le hubiera dicho yo le hubiera aplaudido el señor Friones pero si él le hubiera dicho señor Cueto agarre sus cositas y váyase para la casa porque usted está mal o sea usted no puede salvar su compañía entonces yo hubiera agarrado la empresa le hubiera metido plata del Estado pero yo no estoy salvando el controlador estoy salvando todos los trabajadores de la compañía que son como 30.000 creo o algo así y yo le habría inyectado capital la hubiera manejado y hubiera tenido dos opciones o lo ofrezco a nivel internacional después una vez que la tenga con números azules o simplemente la dejo como una empresa del Estado de todos los chilenos que puede ser manejada igual que el metro que el metro se maneja bastante bien pero no ir a salvar al controlador si el controlador se equivocó tú te equivocas yo me equivoco a mí el banco me quita la casa me quita el auto me quita todo y por qué y por qué acá el Estado tiene que ir a salvar a un controlador si no salva a ninguna familia en esa época acuérdate que estaban ofreciendo 65.000 pesos de ayuda a la familia de qué estamos hablando perdón Sergio hay algún tipo de entre comillas estadística de los comportamientos de las empresas qué es lo que ve cuando la gente que maneja la FP administradora de fondo de pensión qué es lo que ven solo buscan rentabilidad o tienen un listado de empresas que no contaminan tienen un listado de empresas de buen comportamiento tienen un listado de empresas que están invirtiendo no sé en regiones no sé estoy inventando en otros países sí en otros países eso pasa la gente digamos que ahorra para su VG en administradoras similares a la FP digamos puede elegir por ejemplo le dice a su AFP no en otros países estoy diciendo invierta solamente en empresas que no contaminan hay un índice de empresas que no contaminan y tu plata va para allá a lo mejor renta un poco menos o a lo mejor renta un poco más esas son las reglas del mercado pero esto te asegura que las empresas no contaminan quiero que mi plata que va para mi VG Julio no la inviertan en empresas que han financiado irregular o ilegalmente la política en Chile y de esas hay varias ¿no? y los portafolios de managers los que toman las decisiones de inversión de la FP se vuelven locos por esas empresas Julio y eso es lo peor porque por ejemplo SQM ha sido financiada digamos por la FP durante años durante décadas y todos sabemos lo que significa esa empresa digamos en Chile LAN ha pasado lo mismo hoy día las FP no tienen un peso en acciones de LAN no tienen un peso pero en su momento tuvieron un paquete importante de acciones y lo vendieron barato pero no tener un peso pero no tener un peso B bajó eso es porque las acciones que están en el fondo B caen ahora las deudas están en el fondo E también va a caer también va a caer eso es parte de las reglas del capitalismo del mercado de Sanjatan digamos y a eso están expuestos los fondos de pensiones por eso es importante mirar este tema y no solamente que se autorregule sino también que el gobierno a través de su organismo regulatorio se meta este atento digamos y tome las medidas correspondientes pero quizás estamos un poco frágiles todavía en regulación mucha autorregulación quizás estamos frágiles en regulación es que el mercado chileno es así no autorregulamos la bolsa por ejemplo no autorregulamos la AFP todas estas inversiones que dicen no autorregulamos bueno han habido muchos problemas yo creo que acá llegó el momento también de que los organismos del estado la superintendencia de pensiones la comisión para el mercado financiero se metan de manera más firme y se hagan algunas reformas que garanticen que garanticen que los ahorros de los trabajadores y trabajadoras estén a firme digamos y no se pierdan no se vuelen digamos por una crisis nomás de la bolsa ahora Julio o por lo menos que si le prestas un dinero te la devuelvan completo al menos al menos no ganaste pero el capital base Jorge para cerrar no lo que pasa es que la corte de apelaciones a mi me declaró mi demanda como temeraria y yo demanda contra land dice usted contra land por 14.000 millones de pesos es mi demanda yo desde el 2016 hasta ahora está en la suprema ahora yo dije temeraria de qué o sea premoritoria será porque fue el único que habló en Chile contra la TAM el único nadie más habló entonces yo espero que la corte suprema actúe como corresponde espero que actúe como corresponde porque el caso La Polar es muy parecido a esto y en el caso de la Polar fallaron a favor de las AFP y la Polar tiene que pagar una tremenda cantidad de plata a las AFP entonces yo espero que pase esto muchas gracias Jorge muchas gracias Sergio